Day Vásquez celebró la derrota de Gustavo Bolívar en las elecciones regionales Sopa y Secu. La exesposa de Nicolás Petro mostró su satisfacción con el tercer lugar del candidato al pacto histórico en las elecciones para la alcaldía de Bogotá. Con más de 1.400.000 votos Carlos Fernando Galán fue elegido nuevo alcalde de Bogotá sin necesidad de una segunda vuelta luego de superar el 40% del umbral. El candidato del nuevo liberalismo supermacía Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar sus perseguidores más inmediatos en las encuestas. Bolívar candidato por el pacto histórico fue uno de los grandes derrotados en la jornada con el 18,71% lo que dejó por detrás de Oviedo que llegó al 20,10%. El tercer lugar de Bolívar era algo con lo que no se contaba tomando en cuenta que en las encuestas se le veía como el único aspirante capaz de llevar la elección del próximo alcalde en una segunda vuelta. Esa situación le dio una oportunidad inigualable a Day Vásquez para celebrar el fracaso en la candidatura de Bolívar luego de unos últimos meses donde ha protagonizado una serie de roces por cuenta de la investigación contra las parejas de la mujer Nicolás Petro. En las semanas previas y luego de que Vásquez declarara que el hijo del presidente Gustavo Petro recibió 600 billones de pesos del hombre Marlboro, Bolívar llegó a tachar a Day Vásquez de ser una ampona durante el debate de los candidatos a la alcaldía de la capital del país. La mujer respondió en su cuenta de X. Esta suerte de campaña que tiene Gustavo Bolívar en esa foto se lo dimos Nicolás y yo en Cartagena. Adivine con qué plata se compraron. En horas previas al cierre de las urnas Vásquez escribió en su cuenta de X que ojalá no triunfe la compra de votos como en las elecciones pasadas, haciendo referencia al caso que actualmente siguen bajo investigación de las autoridades. Una vez se dio a conocer la victoria de Galán y Bolívar reconoció su derrota. Vásquez volvió a escribir en su cuenta de X atacando a Bolívar en su mala hora. Me encanta lo de Bogotá, primero y segundo, sopa y seco. Minutos después Vásquez manifestó su alegría por los resultados de la alcaldía de Barranquilla en los que Alejandro Char se impuso con más de 398 mil votos. Barranquilla vuelve a ganar, gracias por querer tanto a nuestra ciudad. ¡Gracias!